Buenas noches a todos, decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción, amiga, marica ya. La veo sufriendo sola aunque lo niegue, se muerden los labios pa' poder ser fuerte, cuántas horas de llorar son suficientes, pa' entender que no es amor así que es suerte, ella trata de aguantar y no se enoja, te da más amor porque no quiere perderte, pero que va, ya por ti no llora más, hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada, amiga, deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Otra vez te falla y dice que lo siente, ya tiene el truquito ese pa' convencerte, la rutina es que con otra se divierte, llega a casa y quiere hacerse el inocente, tiene cara pa' comprarte con detalles y una labia, digna de recuperarte, pero que va, tú por él no lloras más, dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada, amiga, deja solo a ese payaso, si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan, esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Donde no te buscan no haces falta, pero esto va para todas, demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar, así que arriba de esas copas, salud. Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería Huele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hicieron, nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica esa carita, si estás tú Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Tráite la ropa, si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica esa carita, si estás tú Hace que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica esa carita, si estás tú Hace que la nota nunca se va No se falta nada si estás tú No se falta nada, bebé Dice, ey Es que yo no quiero más a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, estás pa' comerte toda esta ojita, si estás tú Te ves tan rica esa carita, si estás tú Haces que la nota nunca se va Hey No se falta nada si estás tú Tú Estás pa' como el techo de todita si estás tú Te ves tan rica, ves esa carita y si estás tú Hace que la nota nunca se ve No se falta nada si estás tú No se falta nada, bebé Retrago Alejandro Goya Con los unibus Tu versión detainment con los sensei Mr. Nice Guy Baby Quiero aprovechar Y aquí estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intenta Quiero aprovechar Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.